Mi nombre es Etzayana Gómez Hernández, tengo 18 años, soy originaria del barrio de San Miguel y represento a la Virgen de la Soledad, que es la etapa creo que un poco muy fuerte de María y significa mucha fuerza, muchos sentimientos encontrados, porque pues sabemos que la Virgen antes de ver la comodidad, pues fue mujer y madre que perdió a su hijo. No solo me he preparado físicamente, sino también mentalmente, pues físicamente es levantarme todos los fines de semana, ir a los ensayos y mentalmente, espiritualmente, pues acercarme y pedirle a la Virgen María el permiso para transmitir y para pues portar sus vestuarios, su imagen. Nada, le invito a toda la comunidad mexicana, medios de comunicación, gente internacional, a que nos sigan en la transmisión, pero si es oportunidad venir, lo hagan con toda la responsabilidad para que todo esto se lleve con fe y pues de buena manera.